Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes. Me encuentro con Brandon Moreno, el contendiente número uno del Peso Mosca. Brandon, pues habrán sido algunos días en los que tú has venido invitando a Davidson Figueredo a que firme el contrato. Eso nos da la idea de que ya hay una oferta, pero cuéntanos exactamente qué está pasando y ahora por qué Davidson está retando a Kaikara France abiertamente después de lo que pasó el sábado. Pues nada, Carlos. Yo te puedo decir nada más lo que es de mi parte, pero yo ya hablé con UFC, yo ya hablé con la gente de arriba y me dijeron que la pelea estaba ahí y que hasta cierto punto me dijeron que no me preocupara, que todo iba a salir conforme al plan y que yo iba a pelear por el título, pero creo en este punto ya Davidson está literalmente corriendo. O sea, yo no estoy mintiendo y no le estoy metiendo de más, la gente puede verlo, o sea, yo no estoy agregando nada más. La UFC quiere hacer Davidson Figueredo en contra de Brandon Moreno número cuatro. Yo ya acepté, pero hay una parte que no ha aceptado. Ahora, parece ser, obviamente, Davidson no era el candidato a tener esta pelea originalmente, era Alexander Pantoja y lo vimos todos. Gana Pantoja, te reta, tú dices ok, luego viene la lesión de Pantoja que no está de regreso todavía y es cuando Davidson entra otra vez. ¿Tú sabías esta situación? O sea, ¿sabías que obviamente si podía darse la victoria de Davidson, tú ya tenías como esa idea de decir ok, si perdemos de todas formas vamos a tener una nueva oportunidad? La verdad es que no. O sea, obviamente creo que todo hubiera dependido de cómo hubiera acabado, ¿no? A lo mejor si hubiera sido una pelea igual de dominante de mi parte o hubiera, o no sé, si Davidson me hubiera noqueado en el primer round o algo por el estilo, creo que hubiera sido muy claro que UFC sí hubiera optado por buscar un retador nuevo, ¿no? Pero como se da otra pelea bien cerrada, bien dura, que gana, que gana bono, bono de pelea de la noche, pues nada, o sea, creo que la compañía, la gente, la compañía se queda con ganas de ver de nuevo, de nuevo el combate. Entonces, o sea, yo, lo que él estuvo comentando es que no, yo no te la voy a dar porque tú no querías darme la pelea, la tercera, tú no querías darme la tercera pelea y por eso yo no te la voy a dar. Mi punto es el, hey, yo literalmente solamente estaba esperando por un retador, o sea, simplemente estaba esperando de que UFC me diera un nombre, porque eran, eran, de hecho, o sea, era la compañía la que todavía no me daba ningún contrato contra nadie. Pelea Pantoya, se hace todo esto lo del video y que me reta y que yo estaba ahí narrando y yo acepto, si él sigue, pues él sigue y ya. Pero Pantoya se lesiona, también Ascarov estaba lesionado, el caso es que yo un día estaba, bueno, no recuerdo dónde estaba, pero me habla Jason, mi manager, y me dice, hey, UFC quiere hacer la tercera con Figueiredo. O sea, ni siquiera dije pero, Carlos, ni siquiera dije un solo pero, dije, ¿sabes qué? Hagámoslo y ya, y peleé, y perdí, y eso pasó y ya, pero él no puede usar ese pretexto. Ahora, UFC quiere hacer ese combate, o sea, él tiene que entender que sigue siendo el lado B en esto y esa no es mi culpa, o sea, yo solamente estoy aquí para pelear y para ser el mejor. Ahora, a ver, primer pretexto que pone, primero había dicho él de alguna forma que quería pelear en México, ¿no? No sabemos de dónde vino eso, lo primero lo dice, luego cambia de opinión, sabemos que es Henry Cejudo el que le dice, razonan, no tienes por qué ir a México, bla, bla, bla. Y ahora viene primero este post el sábado que dice, cae cara a Franz, bienvenido, tú eres el retador ahora. Y hoy, bueno, este lunes por la noche publica que no quiere pelear contigo por unos actos racistas de tu equipo. ¿A qué se refiere? Y obviamente está acusando a tu equipo, no está diciendo que tú seas el que dijo algún comentario racista. Es que la verdad no sé ni por dónde empezar, Carlos, pero, pero mira, pues, como cuento, yo creo, mira, él termina el combate, una pelea súper cerrada, una pelea bien, bien cerrada, que creo que ya habíamos platicado de esto, pero, o sea, yo siento que gané, ok, perdí. Eso pasa, es la pinche vida y así son las cosas, ¿no? Perdí, él se lleva el cinturón, él en ese momento fue el solo el que se puso en la conversación, que quería pelear en México y que la revanche en ese momento. Entiendo que a lo mejor estaba emocionado y no razonó bien, y ya después se bajó y empezó a hablar con su equipo, con Henry y todo, y lo calmaron un poquito, ¿no? Y luego quería Brasil, Brasil no pudo ser, y ahora... Entiendo, o sea, ahorita está buscando a Kai, porque hasta cierto punto creo que él está viendo como una pelea más sencilla. Yo lo considero así, y obviamente cada quien tiene sus teorías y cada quien tiene sus comentarios y su propia opinión al respecto, pero sabe que la posibilidad conmigo es que va a perder, es que, o sea, la posibilidad de que pierda conmigo es muy, muy grande, y ve una oportunidad más fácil con Carafrance, de pelear con él y mantener el cinturón y hacer un poco más de dinero. Sabe que la única pelea de dinero que va a tener él es conmigo, o sea, no es como que me jacte de nada, simplemente son los hechos. A mí no me gusta echarme flores de más, pero este comentario de los comentarios racistas, para empezar, a lo mejor la gente ni siquiera sabe la historia, o sea, yo me sé la historia, y si no me creen lo comprendo, pero esta es la versión que yo tengo, esta es la versión que yo me sé, y que yo les voy a contar porque esa es mi única verdad. O sea, yo me acuerdo que estábamos en el UFC 263 para la segunda pelea, era la conferencia de prensa, y pues estaba mi equipo, estaba Marcelo Rojo, que, de hecho, me encantaría aclarar que no tengo, o sea, yo no tengo idea de por qué están metiendo a Raúl en esto, siendo que Raúl, o sea, tú, Carlos, tú lo conoces, es una persona que no se mete en polémicas, de nada, o sea, no hace comentarios de nada, o sea, él se mantiene bien neutral y se mantiene siempre fuera de las cosas, entonces, yo no sé de dónde sacaron eso de Raúl, o sea, eso sí se me hace súper mal. Etiquetó a Raúl Arbizu en la publicación, es a lo que te refieres. Sí, y de hecho, creo que ya ha tenido, inclusive Henry, ni siquiera Figueredo, Henry diciendo cosas malas de Raúl, comentando cosas, o sea, híjole, es que no me vas a dejar mentir, Carlos, o sea, tú conoces a Raúl, no es una persona que haga ese tipo de comentarios, o sea, ni de chiste, no es una persona racista por, ni mucho menos, si me entiendes. Entonces, bueno, dejando eso claro, fue Marcelo Rojo el que estuvo haciendo todo esto, él estaba jugando, eso está tonto, y lo entiendo, él estaba jugando con su teléfono, estaba haciendo un en vivo en Instagram, si no me equivoco, y estaba poniendo muchísimos filtros, muchos, muchos filtros, y lástima que no tenemos el video ahorita, porque te hubiera un en vivo en Instagram, pues obviamente no lo grabó ni nada, pero estaba poniéndole filtros a todo el mundo, le puso filtros a Dana White, le puso filtros a mis compañeros, me puso filtros a mí, y estaba así, calando filtros, tú sabes que vas y le das la vuelta a los filtros, da el momento en el cual se le pone un filtro de chango a Figueredo, eso es cierto, y alguien en ese momento, obviamente no sabemos quién, pero hace un screenshot, hace un screenshot y pone eso y empieza a hacerlo de los comentarios racistas, no, que Marcelo Rojo y todo eso, y mira, y creo que qué chido que tengo esta plática contigo, porque también tú conoces a la gente, también conoces a Marcelo, y tampoco me vas a dejar mentir en que Marcelo no es una persona racista, ¿sí me entiendes? Y la gente puede malinterpretar mucho las cosas muy fácil, Carlos, porque son redes sociales, o sea, tú pones una publicación, Davison tiene cientos de miles de seguidores, yo tengo cientos de miles de seguidores, y la gente a lo mejor que está del otro lado del pinche mundo, y que no sabe qué está pasando, dice, ah, esto es verdad, o esto es falso, o lo que sea, pero la gente a nuestro alrededor nos conoce, la verdad es que no ocupamos mentirle, la gente que nos conoce bien, la gente que está alrededor, que convive con nosotros, sabe cómo somos y que tenemos, o sea, en Entram yo tengo compañeros de todos lados, o sea, gente de Perú, tengo gente de Ecuador, de Chile, gente del mismo México del Sur, que son blancos, que son negros, lo que sea, y no sé, creo que estoy metiendo mucho en el tema, pero creo que mi punto es claro, ¿no? Creo que está de más decir eso, o sea, me hace una carta muy baja, una carta muy triste por parte de Figueredo, preferiría que el tipo agarrara y me dijera, y sabes qué, no quiero pelear porque siento que puedo perder, lo preferiría mil veces y lo entendí. Ahora, a ver, y en ese momento sí recuerdo que hubo, sobre todo de los fans brasileños, porque Marcelo es argentino, hay una rivalidad fuerte entre Argentina y Brasil, etcétera, etcétera, y se hizo más repercusión en Brasil que en México, obviamente, la situación. Pero eso fue en enero. ¿Por qué crees que están usando esa carta después ya de, perdón, eso fue en junio, en junio del año pasado, o sea, ya hace casi un año, ¿no? ¿Por qué crees que están usando esa carta ahora, cuando ya pelearon en enero, cuando se está cuadrando una cuarta pelea, y no mencionó nada de Wilson Figueredo durante toda la promoción de la pelea anterior, ¿no? ¿Por qué crees que cambió la perspectiva? Yo opino que es la única carta que pueden utilizar porque no quieren pelear conmigo. Yo me imagino que todo el equipo se reunió o todo el equipo habló al respecto y dijeron, hey, ¿sabes qué? La pelea contra Brandon no nos conviene porque vamos a perder. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo le evitamos? ¿Cómo podemos dar la vuelta? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso, lo que pasó hace ya el año pasado, que no importó en la tercera, pero que ahora sí importa en la cuarta. Hey, pero también, o sea, si quieren hablar de ese tipo de cosas, o sea, yo nunca hice ninguna, o sea, el tipo se la, este Davidson se la pasa haciendo comentarios homofóbicos a cada rato y nadie le dice nada, Walid se la pasa haciendo comentarios homofóbicos, de hecho, él tiene una entrevista haciendo comentarios homofóbicos en contra de Israel Adesanya, pero nadie dice nada de eso al respecto, y yo no, o sea, yo no, entiendo que el tipo sí es primitivo, eso sí no lo voy a negar, todos ellos son muy primitivos y parece que salieron de las cavernas, pero, o sea, tienen que darse cuenta que también eso está mal y nadie le dice nada al respecto y no me voy a quejar, o sea, a mí no, hasta cierto punto no me importa, ¿ok? Yo nada más quisiera aclarar eso, o sea, la gente que nos conoce, la gente que sabe cómo soy yo, cómo es mi equipo en general, Raúl ni siquiera se mete en problemas, o sea, no somos ese tipo de personas y la gente que nos conoce puede abogar por nosotros y me encantaría que lo hicieran, y si no, pues ni modo, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero bueno, te digo, me imagino que fue eso, o sea, dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos utilizar para no pelear con este tipo? Ah, esto, y pues lo están utilizando y parece que van en serio con eso, quieren utilizarlo realmente. Ahora, ¿tú crees que en realidad no quieren la pelea contigo o simplemente están, porque conocemos a Henry, conocemos a Erika Alvaracín, hablan mucho, usan mucho las redes y están ahora en el equipo de Davidson, ¿no consideras que puede ser que estén, pues una estrategia franca de sacarte de quicio, de decir, a ver, vamos a calentar un poquito a Brandon, que vamos a molestarlo básicamente, ¿no? Aunque sepan que al final la pelea que tienen que firmar es la pelea que ya les ofrecieron. Mira, lo único que pienso es que lo intentaron la vez pasada, o sea, a lo mejor puede ser que lo estén utilizando de una manera, como tú comentas, para molestarme y traten de, como de extenderlo, ¿no? Como que empezamos con la tercera pelea y ahora hay que hacerlo enojar. O sea, el Brandon que entra a pelear es otro tipo. O sea, el tipo que entra a pelear tiene una mentalidad completamente diferente y ese tipo ya está, ya está enojado del cajón. Yo no te voy a negar, claro que estoy molesto, porque eso se me hace muy feo. ¿Sabes qué? Ni siquiera estoy tan molesto, estoy como desilusionado un poco. No pensé que Davidson utilizar ese tipo de cartas tan bajas. Pero mira, puede ser estrategia, puede ser lo que sea. El caso es que, o sea, tú sabes que el momento que se cierre el octágono, los puños van a cantar, Carlos. Y yo sé y cometí errores. A diferencia de él, yo en el momento que me bajé de la tercera pelea y dije, ¿sabes qué? Yo siento que gané, pero cometí errores. Y esos errores los voy a trabajar y los voy a reparar. Independientemente de todo lo que ellos estén planeando, ellos saben que soy un peleador inteligente y que soy un peleador que sabe mejorar en cada una de las peleas, gana o pierda, y que los errores que cometí la vez pasada los voy a reparar al cien por ciento y saben eso y entienden el peligro que implica. Ahora, a ver, en lo deportivo, porque veo que en tus redes sociales vi que ya estás en Kansas, que como entendemos va a ser tu nuevo campamento allá en Glory. ¿tú ya estás empezando un campamento pensando en pelear en finales de julio o cuál es el plan de momento para ti? Cien por ciento. Estoy ya preparándome desde ahorita. O sea, mi cabeza ya está pensando en julio. No sé cuándo, ni siquiera tengo un contrato real porque Davidson está literal huyendo de la pluma, literalmente. Le da calambre cada vez que vive una pluma. pero mi mente está a cien por ciento y tengo que mejorar y sí, ahorita estoy básicamente en campamento ya. Ahora, digamos que siguen retrasando esta situación o que siguen poniendo pretextos. ¿Tú estás dispuesto a agarrar otra pelea? Digamos que, como decías, entonces si no quiere él, yo voy con Kai, ¿no? La revancha con Kai. Me vale. Yo lo hago. Si tengo que pelear por un título interino, lo hago sin ningún problema. O sea, Davidson cree. Su equipo es interesante porque ellos creen entender el negocio. Yo no estoy diciendo que yo lo entiendo. Ellos son idiotas para el negocio. Ya te lo he dicho varias veces. Los negocios no son lo mío. Pero también creo que están cometiendo un error en pensar que ellos conocen el negocio. Siento que les falta mucho por conocerlo y la compañía no les va a tener tanta paciencia. ¿Sí me entiendes? O sea, si ellos, si es que les interese el dinero, saben que la pelea de dinero es conmigo, no es con nadie. O sea, si va a ir a pelear con Pantoja, si va a pelear inclusive con Cara France, con otra persona, saben que no van a ganar lo mismo que van a ganar conmigo. Entonces, digo, ¿sabes qué? A la chingada contigo. Si no quieres pelear, no peleamos. Si yo peleé con Kai por el título interino y a ti que te sienten un buen rato sin ganar nada. Bueno, Brandon, pues obviamente hay que esperar en estos días. Seguramente habrá reuniones con la gente del UFC. Ya tienen que decidir qué va a pasar con 276, con 277, que son los pagos por evento que vienen. ¿Tú tienes un límite de decir hasta cuándo vamos a esperar a Davidson? Yo no tengo un límite, Carlos, o sea, yo sé que yo lo tengo bien claro. Es casi un hecho que va a ser Kai o va a ser o va a ser Davidson. Esto lo estoy diciendo yo, no viene directamente de la compañía, pero o sea, yo estoy en mi mente bien claro que yo voy a pelear por un título sí o sí y me estoy preparando mentalmente para eso. Espero que sí, como tú mencionas, ya sea pronto que me den una respuesta, pero nada, o sea, yo estoy preparándome desde ahorita, yo estoy, ya estoy en forma, estoy trabajando en mi físico, estoy trabajando el aspecto técnico y pues nada, esperemos que ya Davidson deje los tacos a un lado porque lo van a hacer pilar a fuerzas. Bueno, pues ahí está. El interés tuyo y lo que habías platicado con la promoción, 30 de julio, ¿verdad? Es que es el pago por evento tentativo de 277 porque no se ha anunciado todavía nada. Creo que sí, creo que sí, 277, 276, algo así. La verdad es que ni siquiera he preguntado eso, pero sí, el plan es julio. Bueno, veremos cómo evoluciona esto, Brandon, y si pueden darle una solución pronta que obviamente, pues mucha gente quiere esa pelea, como dices, es la pelea más atractiva, hay otros peleadores con mucha calidad, pero que no han podido digamos ascender a esos niveles de popularidad que tienen tú y Davison y que además en el caso de Kai, pues tú tienes la carta de que ya venciste a Kai Carafrance recientemente. No, y o sea, yo creo que hasta este fin de semana que Kai vence a Askaroff, realmente la división no se había movido tan claramente y no había un retador claro al cinturón, que eso creo que ayudó también muchísimo. Obviamente ahorita ya con Kai ganándole a Askaroff, que era el que estaba el que estaba abajo de mí, pues ya obviamente su mano vale muchísimo, ¿no? De hey, yo ya vengo de tres victorias seguidas, le gané a Corey Garbrandt, le gané a Askaroff, entonces, pues nada, creo que UFC ya quiere realmente mover que las cosas sigan adelante con la división, porque sería interesante, o sea, creo que Kai ha mejorado muchísimo, ya creo que ya no es para nada el peleador al cual enfrenté en 2019, obviamente yo tampoco soy el mismo, también sería una pelea muy buena, no lo descarto para nada. Bueno, pues a darle unos días, a darle un tiempo y bueno, pues a esperar lo que sigue saliendo en las redes sociales también. Yo no me pienso enganchar de nada, la verdad es que este último post que realizó me decepcionó mucho, pero bueno, nada, cada quien dérme con sus propios demonios. Bueno, por suerte, Brandon. Dale, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!